El famosísimo Dante, si señor, puro pinche Dante, puro pinche Dante, puro pinche Dante, a huevo Señoras y señores, vámonos a ver algo nuevo Este es la urbe de hierro, la cámara chalvira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De mi cardón! El famosísimo Jay, 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 Jay Y la urbe de la sobresaliza de la Unión Americana Jay Martínez Vámonos a bailar lo nuevo Esa noche Carmelo Reyes Ale Reyes Estrellas De la cumbia El famosísimo Dante La sobresaliza de la Unión Americana Y toda la banda Jay Martínez Homies, 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 homies Nueva York Es el Pepsi Goku Vamos a bailar Sabor Sabor Y sonido Eduardo Rojas Sonido Prince Sabor Venga partido Prince Voy, voy, voy Son los niños soñando La cámara chamera Ya presente Y siempre con la K Y siempre con la K Cámara chamera Tony Martínez Y chambeando Y chambeando En Nueva York Corazón Y apresente Mi dolor Y ser Mi sentimiento En esta La señal De que ya hemos avanzado Tú eres Que suene Desde mi vida Al grito de guerra Que ahora tengo aquí Pura nueva era Pura nueva era De mis amores Colores Y toda la perra vida Mía Y siempre con quien No, 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 no Cantar de mujer mía Que tú ni me quieras Como yo a ti Sonido 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 Ay mamachita La famosísima Meli Rosas Vamos a bailar Happy Verde Javi Flossy Clemente TV Que representa El inquieto Vázquez Y Cardal Sonidiando En Nueva York Sabor Dicen Vamos a bailar Ya venimos Poco dice Pero siete activos Cuidado Cuidado Ya nos iremos A reportar Venga por ese Molono Ese Ganso Toda la gente De paseo Jersey Ese Churri Chino Ese Kevin Gio Venga por Miguel Ese Kevin Ese Gonza Ese Ganso Pasan los Dinos El churro Mar Corazón Todos los infamosos El barrio Vamos a bailar La flaquita Meli Sabor Porque te amo Y no puedo Verte Corazón Sin que el dolor Y se te dice Pizarroza La madrina hoy Y dice Sonido Queens Mandamos un saludo Dice Para mis Copas Que representan El se funda El viejo Mandilla Jerry El Jorge Ese Gabi Ya presente Con car Siempre con Sonido Queens Vamos a bailar Sabor Venga por Esa Azteca Es de Chile El Pancho Loco Smiley Negro Chucky El Shaggy Speedy Y que suene Todos los que mataron Toda la raza 866 Son los días Soñando Échale Yadis Familia Hernández Hasta Guerrero Y de lo malo Que Y Bronco Bayón La famosísima Vichy Que te amo Y no puedo Verte Corazón Toda la familia De Jesús González Hasta Coyulita La Bella Están en esta canción Venga Aparece Mery Sonido Es la Mujer de mi vida La que yo Más Pretengo Aquí Es la Mujer de Chambira La Mujer de Chambira Ay Mamá Lita Solo Cantar de Mujer Pura Nueva Es Pura Nueva Es Pongo a ti Imparable Morales Es de Johnny Albi Scrappy Javi Vázquez Lady Sony Venga para ese Kevin Para el Nani Para Henry Hernán Soy presente Venga para el famosísimo Snoopy Para Santavito Para Disepasión Es de Chivo Para Rafael Y bueno Seguimos avanzando Con más La banda que nos acompaña La banda que está presente Hoy En esta ocasión Un fondo musical Para ustedes Damas y caballeros Hoy Señor Y bueno Pues seguimos Avanzando con más Damas Hoy en esta ocasión Para ustedes Muchas gracias A la gente Que hoy está presente La banda Que hoy se dio cita En este lugar Damas y caballeros Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Y arriba las mujeres solteras Uno, dos, tres Y arriba los hombres infieles Pinches cabrones Está buenota Y no la presuman Si yo fuera tu gato Subiera una foto